Una importante actividad está realizando la Biblioteca de la Municipalidad de Buin en diferentes colegios municipales de la comuna que busca fomentar el hábito lector en los más pequeños. Esta vez fue el turno de la Escuela de Lenguaje Mi Pequeño Mozart de Alto Jagüel donde 35 niños visitaron la Biblioteca Municipal a fin de darles mayor espacio de aprendizaje con los libros. Sumado a eso, durante el mes de abril fue el mes del libro donde apoderados y niños desarrollaron sus propios cuentos en la casa y en mayo, este mes, fue el mes de exponerlos. Conversamos con Soraya Morales, encargada de realizar los cuentacuentos quien nos comentó de la importancia de poder realizar este trabajo con los más pequeños de nuestra comuna y nos mostró los cuentos que se están exponiendo en la biblioteca. Estoy a cargo de todo lo que es cuentacuentos en los colegios de los niños de llevar un poco esa magia de los cuentos a todos los niños de todos los colegios municipales y particulares que en este caso, por ejemplo, ahora tenemos la visita de la Escuela de Lenguaje Mi Pequeño Mozart que es de Alto Jagüel y que nos visitaron. Ahora tenemos 35 niños que están en actividad, así que súper contentos, súper felices que ellos nos vengan a visitar, que se den cuenta que la biblioteca está abierta para toda la gente que no solamente con los colegios municipales, sino que todos los colegios, tanto particulares, particulares subvencionados pueden visitarnos. Niños de todas las edades pueden conocer nuestra dependencia y bueno, mostrar más o menos el trabajo que ellos realizaron. Bueno, acá, este es un trabajo que ellos hicieron con los papás, tuvieron un mes para hacerlo. Este es La aventura espacial de Violeta y su gato Nicanor. Ya es un trabajo que está hecho, pero con mucha dedicación. Esto está tejido. Es un libro que ellos hicieron, pero con mucho cariño, como se pueden ver. Es un trabajo, pero que se nota el compromiso. Este de acá, por ejemplo, está hecho de goma eva con palitos de helado. Cada uno utilizó distintas técnicas para crear un propio cuento. La idea es que cada uno creara un cuento y ellos lo hicieron, pero súper bien. Hay de distintos tipos. El de acá también está hecho de goma eva, que es la con cuna amarilla. Entonces, cada uno creó un cuento y cada uno, bueno, después ellos hicieron un concurso dentro del mismo establecimiento, del mismo colegio y hicieron un concurso. Se sacaron los premios. Entonces, es un trabajo que se trabajó en conjunto con la familia, con los papás. Tenemos acá y otros. Hay algunos que son súper simples, que están en una hojita, pero no dejan de ser muy lindos, muy perfectos. Cada uno utilizó un distinto tipo de material. Este pueden ver, es de cartulina, con ilustraciones. El de acá, por ejemplo, también está forrado. O sea, un trabajo, pero hermoso, con mucha dedicación. Este es de un pez. Es de goma eva. Es un cuento creado por ellos mismos. El trabajo de los papás. Hay que destacar que son niños entre tres años hasta cinco años, los que hicieron este trabajo. Y esto, bueno, las tías trabajaron con ellos durante todo el mes de abril, el mes del libro. Y ahora nos traen acá para mostrarlo en este tipo de exposición que estamos acá haciendo. ¿Ven? Este es otro tipo de cuento. Tiene otro tipo de dibujo. Este está dibujado por ellos mismos. Es muy lindo el trabajo que ellos hicieron. Ahí está el patito feo, que también hicieron una ilustración. Entonces, estos son dibujos que fueron sacando y después, te das cuenta, también está pintado por los mismos niños, por niños chiquititos que armaron el cuento. Apoyo fundamental de los padres que a la par con las educadoras y el programa municipal de hábito lector incentiva a los pequeños a fomentar el interés por los libros. Candy González, encargada de UTP de la Escuela de Lenguaje Mi Pequeño Mozart, destacó que dentro de su programa educativo se busca generar instancias como esta de poder acercarse más a la cultura de los libros. Hemos recibido gratamente la invitación de la Biblioteca Municipal para visitar con nuestros niños de la jornada de la mañana las dependencias de esta biblioteca y tener así un acercamiento entre niños y lectura. Nosotros hemos desarrollado un plan lector inicial en nuestra escuela, haciendo un trabajo bien lindo con los apoderados, que son nuestros aliados estratégicos. Y entonces en este afán de incentivar la lectura, quisimos traerlos, aceptar esta invitación para que ellos tengan una aproximación con la lectura a través de estos libros tan lindos y de todo lo que nos ofrece Soraya, que es la cuenta a cuentos. Así que en eso estamos y agradecemos la invitación. ¿Cuál es el objetivo pedagógico que se tiene con este tipo de visitas? El objetivo pedagógico de la visita es incentivar y fomentar en los niños el hábito de la lectura y también van a tener la posibilidad de escuchar un cuento y trabajar la comprensión de la lectura de este. Importante trabajo municipal el que se está desarrollando en los colegios de nuestra comuna. Trabajo en conjunto con los padres para inculcar a los más pequeños el amor por la lectura. Importante destacar que se estarán exponiendo los cuentos hechos por los niños y apoderados hasta el próximo lunes en la Biblioteca Municipal, ubicada en el Centro Histórico.